Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno y del mal. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia de Cristo, la Santa Iglesia que creó el apóstol Pedro y la Iglesia que crearon los apóstoles. Y el linaje de Dios Padre, Dios Hijo Nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo, Dios Espíritu Santo y el corazón y el alma de Dios la Virgen. Creo en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oro por la liberación de la Iglesia Católica para que ella se haga más fuerte y se vista de santidad y del poder del Espíritu Santo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesús el Cristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncho Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y resucitó al tercer día, según la revelación del Espíritu Santo, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, y que habla por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, una en su Santo Espíritu. Creo que la Iglesia Católica y Apostólica fue faro y columna del mundo, oro para que sea renovada, liberada, y sea vestida y hecha a imagen y semejanza del Padre, y que el poder del Espíritu Santo la reedifique y la ordene de nuevo. Espero la resurrección de los muertos, la redención de todas las naciones, la redención mía y de todos los pueblos, la redención del mundo. Creo en la misericordia y apelo a ella, pido por ella cada día en la misericordia, para que las mentes, los cuerpos, las almas, los corazones y los espíritus de todos los seres humanos sean libertados. Espero la venida del Reino del Cristo en la tierra, y suplico para que se haga bajo el manto de la misericordia de la Virgen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas para el cielo, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave libio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz, en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, rega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza. Elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus siete sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la alegría eterna. Amén. Dios te salve, Virgen de vírgenes, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las vírgenes, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Virgen, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte y resurrección. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. He aquí la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. El verbo se hizo carne, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ofrecimiento a la Virgen. A la Virgen de vírgenes, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. Graciosa y hermosa eres, a ti celestial princesa, Virgen sagrada, yo te ofrezco en este día mi alma, mi corazón, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, mi vida. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, e intercede siempre bajo el manto de tu misericordia, de tu hermosura, de tu amor, de tu protección y de tu bondad. Ante Dios, Padre, Dios Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el Dios Espíritu Santo. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos, los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen de vírgenes, ruega por nosotros, Sandra Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.